Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Durante la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio Sánchez, presidente de dicho organismo, dijo que es responsabilidad del mismo hacer que las elecciones no sean fuente de encono, sino de certidumbre y confianza. Todo lo que hagamos nosotros va a ser con base a la Constitución y la ley, no nos vamos a despegar en un momento y cuando tengamos que hacer algo con los partidos políticos, los vamos a tener que aplicar la ley como se tiene que aplicar. En este sentido aseguró que hay un voto de confianza al INE y explicó que se instalarán más de 6.000 casillas, se contratarán 289 supervisores y 1.589 capacitadores asistentes electorales, quienes visitarán a 416.000 ciudadanos que representan el 13% de la lista nominal, de los cuales surgirán 36.270 funcionarios de casilla. 6.045 es un aproximado, esto lo vamos a tener una vez que cierre el padrón y la lista nominal el 31 de marzo y ya los consejos distritales decidan cuándo. El presidente del Consejo Local del INE aseguró que en noviembre del presente año quedarán instalados 12 consejos distritales de Michoacán con 72 consejeros donde el 50% son mujeres. Para Cuasar TV, Fátima Miranda